Miren, Estadio Quisqueya Juan Marichal, que recuerdo para mí. Muchos recuerdos, muchos momentos de gozo, alegría, especialmente cuando ganábamos de Figueiredo de Liceo. Los Tigres de Liceo es un equipo dominicano de béisbol profesional, fundado en el 1907, con sede en Santo Domingo, República Dominicana. En la actualidad, son los máximos ganadores de la Liga Invernal Dominicana, con 22 campeonatos nacionales y 10 series del Caribe. Era liceísta, como fanático. Le tocó contribuir entonces con su equipo. Rabioso era yo de pequeñito, que oía los juegos del año. Tenía un tío que iba a mi casa a oír los juegos y yo me sentaba con él a oír los juegos, de grandes ligas y de aquí. Pues, pasé unos momentos muy agradables aquí. ¿Y con quién les tocó a usted compartir, o sea, jugar, de esos peloteros que en su infancia le motivaron a querer desarrollarse? Bueno, mi pelotero favorito dominicano era Manuel Mota. Siendo liceísta, yo no iba a querer a querer a Manuel Mota. Además de Manuel Mota, o Ayubín Olivo, no jugamos juntos, pero él era entrenador del equipo por los dos o tres años. Pedro Bolvón, que fuimos compañeros aquí con el ISEI y allá con los rodos de Cisínate también. ¿En qué año se retiró del béisbol? El ingreso de grandes ligas, el último año mío fue en el 83. Aquí jugué un par de años, de años más. 83, 84, 84, 85. Aunque en el 85 no jugué muy poco. Pero usted venía madurando como pelotero y como bateador. Sí. Al final, o sea, en sus últimos años, fue siendo mejor bateador. Mucho mejor bateador. Lo que pasó fue que yo jugué poco béisbol cuando estaba pequeño. Jugaba así en las calles, con pelotas de coma, media, de trapo, de lo que fuera, de papel. Jugaba, pero no en una pelota como hay ahora, de pequeñadita. Ahora hay facilidad de todo. Exactamente. ¿Qué momento tiene presente en sus recuerdos de haber atrapado a alguien con ese brazo desde el center field? Bueno, hace dos o tres días estaba hablando con alguien que me estaba recordando de eso. Mira, yo me cuelo y yo estaba ahí en el estadio cuando hiciste un tiro que todo el mundo se quedó asombrado. Y fue un batazo que vieron a la pared del center. Pero eso fue en el Quiqueya. Aquí en el Quiqueya. Aquí en el Quiqueya. César Sedeño, precisamente, estaba corriendo en primera base. Y dieron el batazo. Yo fui y lo cogí. Y de una vuelta me viré y tiré. La bola llegó al home play de ahí. Y esperaron a Sedeño ahí. Y eso era donde Sedeño volaba. Volaba. Era buen corredor. Sí. Y lo grande, por ejemplo, Tomá Troncoso menciona siempre esa jugada. Él me dice que esa ha sido la jugada más espectacular que él ha visto. Que él vio. Pero lo grande es que yo di la vuelta. Me viré y tiré. Si uno tira del lado que uno está, la bola no llega aparte. Virándose, sí. Pero yo tiré, fue a tercera base. Fue el que yo tiré. Estaba tratando de que el bateador no cogiera una base extra. Una base extra. Y la bola. La bola cogió impulso. Para arriba. Y llegó al home play. Llegó al home play. Se le hizo agua Sedeño. Pero todo el mundo se quedó con la boca abierta. Mis hermanos estaban aquí en el dogado. Y dice que los americanos se quedaron con la boca abierta. Los peloteros se quedaron con la boca abierta. Y nos dicen, no, no, no puede ser. My goodness, my God. Realmente. Nosotros imagínense, Aguilucho. Esas competencias. Sí, sí. Yo recuerdo verle, año 85, Santos Alcalá. Ajá. Era pinche de las águilas. Sí. Y esos domingos uno venía aquí al estadio Quisqueya. Porque esa era la época de Miguel Diloné. Miguel Diloné. Y Rafael Landestoy. Sí. O sea, esa primera carrera. Esa era prácticamente obligatoria. Y era la atención del juego. No, y Diloné que era una pimienta. Sí. Y todo el mundo le tenía miedo. No, para mí, de los jugadores que motivó mucho al béisbol criollo y que demostró sus condiciones. Sí. O sea, como uno decía, chiquito, pero rendía. Así es. Y gracias a Dios, hasta como manager luego tuvo su éxito. Sí, así mismo. Gracias.